¡Buenas gentes! En este tutorial, o sobre todo en la introducción de este tutorial, os voy a enseñar a hacer este efecto. El famoso efecto de lo que sería el túnel del viento, pues para animaciones de físicas de coches y demás. Y os voy a explicar lo que son los impactos y los degradados por velocidad. Y lo voy a explicar bien, no como en otros sitios, con todo mi respeto que se explica como una auténtica... Así que, lo primero que vamos a estudiar con este tutorial son precisamente los comportamientos que tenemos que privar a los emisores de partículas para conseguir este efecto. Y luego después es cómo podemos hacer que las partículas salgan de un color, impacten con otro y se disipen con otro. ¿De acuerdo? Pues nada, teniendo en cuenta la introducción, nos vemos ahora en el tutorial. Bueno, gente, pues ya estamos aquí en el tutorial y vamos a empezar a ver valores por valores. Lo primero, bueno, ya me conocéis de que no me gusta dejar las cosas hechas. Yo no soy como otros, así que lo que voy a hacer es cargarme esto. Esto a lo mejor, sí lo dejo. ¿Me va a hacer mucho bien o mucho mal? Pues, tampoco mucho, así que por eso no me preocupo. Bueno, el Chrome, vamos a reducir esto a 30. ¿Por qué? Porque así nos ambientamos un poco la estética que queremos representar. Vale, aquí no vamos a hacer ni partículas, ni alempics, ni VDBs, ni cámaras, ni hostias. Ahora, lo que vamos a hacer. Lo primero que necesitamos, obviamente, es el elemento que actúa de colisionador. Y para ello ponemos el import y cargamos nuestro coche. Vale, una vez que ya tenemos aquí nuestro coche cargado, lo que vamos a hacer es, me voy a quedar aquí con la T, así focalizamos. Lo tenemos correctamente. Vale, esto representa un tamaño bastante chiquitín, ¿no? Pues no pasa nada. Nos metemos aquí, en sus parámetros, y aquí, o bien, subimos las escalas, pero son en factor de 10, o si no, le damos 200. Ahora, si yo pretendo representar el impacto de un túnel del viento, mi contenedor no puede ser como el de una Xbox. No, no puede serlo. Lo que tiene que ser es mucho más plano y muchísimo más profundo. Pues entonces, le vamos a dar las dimensiones correctas. Y resimulamos. Y así, esto sí lo tenemos correctamente, porque lo que vamos a hacer es tener lo que vamos a representar. Nunca hay que abusar de los tamaños de lo que son los simuladores, siempre y cuando contemos de que si va a haber fuga de humo y todo lo demás. Sí, pero no de primeras. Vale. Ahora, lo que vamos a hacer es empezar a colocar las cosas. ¿Esto de qué va a funcionar? De colisionador. Pues, lo dejamos. Ahora. Cuando nosotros ponemos un objeto, o ponemos una cosa que hemos creado, o hemos modelado, o os habéis descargado, y lo queréis realmente instalar, como lo que viene a ser el propio colisionador, el umbral de colisionador nunca está aquí. En Envergel os lo encontráis aquí. Y tiene que ser, o muy pequeño, o prácticamente cero. ¿Para qué? Pues esto no es como, por ejemplo, en los tutoriales de Maya de la ropa, de que si subíamos esto, empezaba a crecer un escudo de fuerza amarillo. No. No queremos eso, porque si no, entonces, no se va a representar correctamente el impacto de las partículas sobre él. Así que puede ser directamente cero. Porque entonces va a ser deslizado por la superficie como tal. Ahora. ¿Qué es lo siguiente que nos falta? Pues el que va, realmente, le va a inflar a partículas. Así que sacamos un emisor, que tiene que ser de partículas, y le vamos a decir con qué lo es. Que va a ser esta esferita. Esta esferita, que obviamente es demasiado grande. Y ahora vamos a empezar a ver comportamientos. Primer comportamiento. Esto no puede salir para arriba como si fuese el chorro de una fuente. No, no nos compensa. Lo que tenemos que hacer es, lo primero es, privarle de flotabilidad. Y para ello recordemos que tenemos que irnos aquí, y en fuerzas le quitamos el buoyancy. Entonces, ¿qué empezar a hacer? Emitir hacia abajo. Vale. Si nosotros queremos hacer un impacto totalmente frontal de esta esfera contra lo que es la carrocería del Audi, lo que necesitamos es lo siguiente. Lo podemos hacer de las siguientes maneras. Podríamos pensar que si lo ponemos aquí como velocidad por cono, y si nos fijamos bien en los ojos, sabemos que en los ejes tenemos que emitir en Y. Y va a estar emitiendo para allá correctamente. Pero, ¿qué es lo que vamos a obtener? Muy poca velocidad. Vale. El tipo de circunstancias que nos ayudaba es que esto le quitáramos el volumen, y entonces se emite ahí, ¿no? Y si ya le poníamos, le quitábamos directamente lo que es la gravedad, fijaros que nos emite con este chorrasco. Ahora, para reducir ese umbral, ese cono de emisión, lo teníamos aquí, en Cone Spreading. Y así entonces podemos impactar de esta manera. Pero claro, esto va a impactar de esta manera, así violenta, y es realmente un impacto guay. Y fijaros de que el umbral está perfecto. Vale, pues entonces, lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a dejarlo por cono, vamos a dejarlo todo, pero vamos a dejar el volumen tal cual. Y así es como cae. Bueno, pues la forma más intuitiva, más fácil, es poner una fuerza lineal. Y si yo pongo esta fuerza lineal en menos 90, fijaos lo que va a pasar. Así. Y entonces ya se parece bastante más a lo que pretendíamos conseguir de primeras. Vale, ahora. ¿Cómo podemos cambiar este aspecto de estas partículas? Porque estas partículas ahora mismo lo que tienen en el aspecto son de un montón de puntitos, como casi todos los programas de emisor de partículas. Pues vale, para cambiarle el emisor, lo que es el aspecto del emisor, hay que irse a Simulation, a Particles, y esto es lo que pasa. Cuando ponemos el grupo que es 1, es una pelota. Cada partícula es una pelota. Pero si yo pongo 1024, esto es lo que pasa. Que son pelotas que se van representando desde la más aquí, la que más va saliendo, mayor velocidad, es blanco. Y luego después, a medida que va avanzando, va dejando detrás de sí un degradado en negro, ¿no? Por una disipación. Pues bien. Si nosotros lo que queremos es que sea realmente una estela, tenemos que subir esto, el Supersampling. Y esto no es negociable. Hay que poner el Supersampling a tope. Pero aún así, se puede ver directamente como es esto, como si fuese con un Motion Blur. Aquí dimos un punto de una esfera, aquí otra. Esto, si subimos un poquito la atenuación, podemos estirarlo de forma que podemos camuflarlo. Y ya obtenemos un aspecto bastante distinto. Ahora vamos a empezar a parametrizar. Lo primero. Esta pelota, lo que voy a hacer es ponerme desde el punto de vista de que quiero que su emisión o su impacto con el coche sea más bien frontal lateral. Es decir, que esto golpee por aquí y todo lo que es el efecto vaya por aquí. Además, por ejemplo, tiene un alerón precioso, que esto sobre todo para los equipos de Fórmula 1 que todavía están un poco pichí, pues les viene muy bien esta prueba. Vale, pues ahora, en el emisor de partículas, vamos a empezar a darle también el aspecto. Partículas tienen que ser, obviamente, emisivas y aditivas. Y fijaros, que empieza a tener este efecto. Ahora, en el color inicial, pues le podemos poner directamente, pues que sea un azul. Así es como van a empezar. Con este efecto supertron. Pues vamos a empezar ahora a ver los distintos parámetros. Luego después esto lo iré tocando más. A ver. La vida. Bueno, pues la vida no tiene que ser tan larga, porque por esa manera, estas partículas cuando llegan por ahí, rebotan, se van al limbo. Lo que vamos a hacer es poner una vida máxima de 2. Recortando el tiempo que pasa justo después del coche, veis que ya mueren por aquí. Que es lo que nos interesa. Vale. Esto ya hemos dicho de que lo hemos reducido. Y ahora, por mucho que lo abriremos, al tener la fuerza lineal, va a dar igual. Pero bueno, lo dejamos. Las velocidades. Pues esto, si vamos aquí, podríamos poner mayor velocidad justo en la parte máxima. Y esto es menor velocidad en la parte mínima. Si subimos esto, subiríamos la velocidad tanto en 1 como en 2. Esto lo podemos dejar tal cual. El que nos va a dar mayor potencia, va a ser, por ejemplo, este, la velocidad de escala. ¿Veis? Y le da muchísima más potencia. Vale. Otra cosa. ¿Por qué no le hemos quitado lo que es el volumen? Pues fijaros lo que pasa cuando quitamos las partículas. El volumen son tan ligeras que no tienen peso. Y por eso se van al limbo. Esto lo dejamos aquí tal cual. Esto lo podemos dejar tal cual. Y el resto de parámetros, también como la gravedad y todo lo demás, ya estaría. Esto ya prácticamente estaría terminado. Bueno, aún nos falta ver directamente cómo se tiene que representar por degradados. Para ello, vamos a duplicar esta esfera y ahora lo que vamos a hacer es ponerla en otra posición. ¿Veis? Empezamos a tener el efecto cada vez más guay. Duplicamos la esfera o mejor dicho, la copiamos y la pegamos que es así como funciona en Embergen. La ponemos aquí y la ponemos ahí. Y ya tenemos este efecto tan chulo. Vamos a ponerlo por ahí que se deslice bastante bien ahí por la carrocería. Y la de la mitad lo que podemos hacer es más que ponerla por aquí, subirla un poco. Ahí. Y obtenemos este efecto tan guapo. Vale, pues ahora. Lo siguiente con lo que tenemos que trabajar es con el tema de la coloración. Porque ahora mismo estamos obteniendo una coloración totalmente homogénea. Pero a lo mejor lo que nos interesa es que sea una coloración desde el punto de vista de su velocidad. Es decir, que cuando empiece por aquí sea de un color, cuando toquen por aquí sea de otra y cuando vayan por aquí sean de otra, como habéis visto en la introducción. Vale, pues para ello lo que vamos a hacer es en la parte del emisor de partículas tenemos que irnos a la parte de rendering y lo que queremos aquí esto en el modulación de color lo queremos sobre la velocidad. Y para ello lo que vamos a querer es poner un degradado y aquí le damos clic y sacamos la capacidad de poner un control de modulación por color y que sea un degradado. ¿Veis? Y así, de esta manera empezamos a decir de que estas son negras se desaparecen y aquí empiezan a aparecer pero no todas. Esto es lo que vamos a controlar a partir de ahora. Vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar a instalar colores siendo el color que yo quiero que deje detrás pensar que esto es un poco complicado muchas veces enseñarlo de que es como si fuese lectura de aquí para allá. Pues voy a poner que directamente este sea un naranja ¿Veis? Es el naranjita. Naranjita luego aquí entre medias vamos a poner que esto sea un rojo. Vale. Y aquí voy a poner una transición a negro y finalmente este blanco que viene por defecto lo vamos a pasar a este azulito. Vale. Y vamos a obtener primero esto. Vale. ¿Por qué se ve constantemente este amarillo que realmente es la suma de todo esto? Pues fijaros lo siguiente. Nos tenemos que ir de nuevo al emisor de partículas y aquí en la modulación de color voy a ir subiendo el inicial aproximadamente por esta por esta aquí y luego después el máximo lo voy a ir subiendo. ¿Veis? Lo que conseguimos. De esta manera lo que nos estamos poniendo es justamente aquí de forma de para que lo entendáis es estas partes de aquí que son las que nacen son las azules hay un pequeño hay un poquito de negro justo la parte de aquí entre medias es este rojo que si yo lo extiendo puedo hacer que sea más rojo y luego termina en amarillo. Y aquí hay un poco de negro que si quiero lo puedo quitar pero es más que nada para facilitar esta transición esto lo que significa es lo está haciendo por velocidad es decir siendo la velocidad del principio esta cuando llega por aquí la roja y cuando ya sale esta naranjita ahora para verlo mucho más guay y terminar con este tutorial lo que vamos a hacer es meter más partículas más potencias Cody y vais a ver que tenemos más cantidad de partículas ¿lo veis? vamos a bajar un poquito lo que es la parte de la direccional así y lo vais a poder ver perfectamente fijaros que efecto más chulillo y luego también vamos a subir la potencia de lo que es en el rendering de la emisión ¿cómo? pues aquí en el emisi BOST vamos a poner 2500 y así es como se ve y queda esto sensacional ¿de acuerdo gente? pues nada este ha sido el tutorial espero que os haya gustado darle un buen like suscribiros y nos vemos próximamente en más tutoriales un fuerte abrazo y un saludo a todas y a todos